Mi gente, quiero que vean todo el dinero que me gané en Tito, vean, 319 mil pesos, aquí está el capture, vean, se lo voy a contar, 100, 200, 300, esto y más la moneda que tengo aquí, ahora les digo, la gente no sabía que con los regalos, si me mandaban en Tito, lo que le iba a ser este dinero, gracias a la rosita que me mandaban, a los sombreros y todo eso, los detalles, los corazoncitos, bueno, les informo, ustedes no sabían, pero les informo que yo estaba ajuntando ese dinerito, voy a hacer la obra para Dios, este dinero va a ser utilizado para la gente que no tiene que comer, porque hay gente que tiene días en la calle sin comer, que está en situación crítica de calle, entonces, hay muchas personas que no le dan, bueno, yo por mi parte me controlo de esas personas, yo quiero decirles que este dinero será utilizado para esas personas que tienen días sin comer, gente que está durmiendo en la calle porque no tienen nada, es una situación crítica, mi gente, pónganse la malitud en el corazón, hay gente que nos necesita, por eso les digo, gracias Diosito, primeramente, gracias a ti que puedes hacer posible todo esto, y gracias a la gente que mandó los regalos, ellos no lo sabían, pero yo voy a utilizar eso que ellos me mandaron, para darle a la gente que no tiene la calle, les doy muchísimas gracias a todos, por ser de buen corazón, por mandarme un obsequio, y este dinero será utilizado para eso, entonces, acompañamos al restaurante, 300 mil en comida, 28 o 30 almuerzos, 28 o 30 almuerzos, hágale pues, comelo de la basura, muchas buenas, ya no estoy comiendo de eso, dale las gracias a los señores, a los señores, bendiga, a toda su gente, a los señores, tenemos tres días ya, aguantando y comiendo de basura, cuantas días, tres, dale las gracias a los señores, les agradezco, les agradezco, que nunca les falte nada, ni a ustedes, ni a sus hijos, dale, echa el juguito, ahí está y todo, yo te bendiga, yo te bendiga, yo te bendiga, vamos a despertarlos, y menos que te me diga, que no es bueno, ¿qué tal panita? háblame, ¿cómo está todo bien? ¿qué es la llor, padre? papi, aquí te traes algo, mira, de parte de mi seguidor, de TikTok para ti, ¿oíste hermano? ay, yo te bendiga, saludame a la gente de TikTok, 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 dígale TikTok, TikTok, saludos, 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 a mí tiene el conveniente, aquí tiene un poquito, dejame buscar una cucharilla, yo te bendiga, yo te bendiga, yo te bendiga, yo te bendiga, ¿cómo, cómo, dos días, dos días, dormiendo aquí sin comer, hermano, más buena, ahí tiene, mira la cucharita, hermanito, yo te bendiga, tiktok, saludos, yo te bendiga, que tenga buen provecho, hermanito, yo te guardo, dale, dale, papi, yo te bendiga, soy parte de los seguidores de TikTok, mi hermanito, bien, le hicieron la obra con los regalitos, a ver, a ver, tiktok, chau, dame un puñito ahí, lo bendiga, muchachos, hágale, hola, ¿qué tal, Daniela? ¿todo bien? ¿cómo te llamas? Gabriel, ¿todo bien? hermanito, ¿un hombre o te lo asume o nada? ¿no? ¿un hombre? ¿por los dedos o nada? ¿no has comido una hita? bueno, párate ahí, para que la tengas guita, ¿no? ¿no te voy a dar para que te compres una gaseosita, oíste? Gabriel, ¿y qué haces en la calle, pues? hay problema en la familia, padre. ¿problema en la familia? sí. ¿y eso te lleva a la calle? te dejé llevar. ¿te dejaste llevar? pero esto no suena para nadie, ¿eh? esta es la situación que sigue en la calle, ¿ve? mucha gente se deja llevar por problemas, hermanito. Gabrielito, agarra esta cucharita y cómprate un guay, que te voy a supervisar, porque tú mismo vayas, vas allá al frente, comprarte ese guay, aquí al frente. vende, mira, portate bien que esta vida, ¿qué edad tiene? yo tengo 20 años. 20 añito. tígalo, ¿sabes de colores? ¿tú puedes tener un pocotón de novia, ¿no? no, y hasta más. y hasta más. antes de salirte esa vida, bueno, hermanito, te dejo. ¿verdad cómo tienes las manos? ¿tú te bañaste? ¿tú pañito? ¿tú ordad? ve bien que estás joven, hermano. ve que es en serio, ve que yo pasé por eso, mi hermanito, dice, yo he superado, era mejor que tú. Gracias por el consejo, también para. yo lo que hago es mostrar la realidad de lo que sigue en la calle, hay gente que está en situación crítica, ve, por eso quiero decirlo a ti, así, esto es lo que está pasando, gente dormida en la calle, gente que no ha comido, vamos a ver, vamos a conocer la situación de la semana. Hola, 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 Tente de calle en el barrio y medio, mucho gusto señores. Mucho gusto, gracias. Mira, ¿de quién metí con amor? De esta, yo mamá. Ok. ¿Cuántos días tienes sin comer? Cinco días más o menos. Cinco días sin comer, ay Dios santísimo. Sí, yo lo voy a tirar. Un día no usan las cosas. Ahí te llegaron las emisiones para los seguidores, mi hermanito, vea. De los regalitos de Cristo. Mira que tiene la cucharilla. Le damos buenos provechos de su situación mejor, yo. Yo lo tengo aquí, yo lo tengo. Mira, ¿estás comido o qué? Estás comido. Ah, manito, aquí te trae la comida, a ver. Ahora vamos al sitio. Un juguito. Una cucharada. ¿Qué tal? Vamos, padre, vamos. Dale las gracias a la gente, a los seguidores. Ay, pues nada, pues. Me metí con ustedes, lo regalaron. Yo les pague. Gracias. Un juguito. Un juguito. Cuántos días tienes, vea. Me la da varios días. ¿Valios días? Sí. Amén. Gracias a ti. Dios te bendiga y te protege, mi hija. Amén, padre. Te protege mucho. Protégete. Salga de eso, mi hermano. Gracias. ¿Estás comiendo la basura? Buenas, manito. Buenas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, señor? Vente a la manito, ¿cómo estás? ¿Cuántos días tienes sin comer? Pues que te voy comiendo la basura. No, a lo más interno por el video, como tres días comiendo así, vea que son afuera en los restaurantes esperando la basura. Pero no la han sacado. Yo ya he sacado cajitas, tejaditos de pan, cositas así. ¿De la basura salen cajaditas de plata? Es lo que deja la gente ahí. Ellos lo botan pues revueltos con la basura. Es basura. Pero yo ya ahí me como unas tejaditas, tejaditos de huevo, lo que se encuentre. Ah. Bueno. No sé. Si tú me querrás echar el bolito para que te pongas algo diferente. Ah. Eso para mí es una bendición. Yo llevo muchos días sin comer una caja de esas ni siquiera limpia. ¿Desde cuándo no tomas esto? No, pues una caja de una acecha. Cuando le digas que... No, desde el diciembre pasado. Uy. Ábrela, ábrela. Ábrela, ábrela. Ay, no, eso. Hasta yo creo que me olvido abrirla, pues. Esa es María Calía. ¿Qué tal? No, mejor dicho que el dicción ha pagado.